La canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, compareció por iniciativa propia en la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, para impedir que el secretario general Luis Almagro aplique la Carta Democrática a su país. Una semana después de que Almagro anunciara esa posibilidad, Venezuela envió a su canciller a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para alertar al resto de Estados miembros de las amenazas de la Secretaría General. Nosotros no estamos aquí, en situación de seguimiento ni de examinación, nosotros vinimos a informar y a denunciar, y hemos llamado a la reflexión de los Estados miembros, de la gravedad que significa que otro Estado miembro de esta organización arremeta, intervenga y pretenda derrocar a un gobierno que es expresión de la voluntad popular. Delsi Rodríguez, que estaba sentada junto al Almagro, le acusó de ejecutar bajas maniobras para contribuir a una campaña internacional promovida por Estados Unidos, con el objetivo de llevar a cabo una intervención en Venezuela. Con este paso adelante, Venezuela logró no solo dejar claro que no aceptará ninguna evaluación internacional sobre la situación del país, sino también exhibir músculo político con los férreos apoyos que aún mantienen el continente.